Este podcast es dirigido para aquellas personas que no entienden realmente lo que es una composición corporal, una buena y una mala composición corporal, que no entienden lo que son los niveles de grasa, que no entienden lo que significa peso magro y todas estas cosas que son fundamentales que nosotros tengamos conocimientos en todos estos temas para que podamos seguir el camino correcto y alcanzar los resultados correctos, porque usted que me está escuchando, usted quiere bajar de peso, porque ve que la pesa subió, usted se siente gordita y usted quiere bajar de peso, que excelente, yo la entiendo, pero lo primero es para disminuir esa grasa corporal que usted tiene, ¿cómo vamos a hacer en cuestión de alimentación? Antes de hacer un plan de alimentación y poder nosotros guiarlo a usted o guiarla a usted, tenemos primero que conocer cuál es el estilo de alimentación que usted ha llevado en los últimos probablemente tres meses. Y cualquiera diría, bueno, pues es obvio que lleva un estilo de alimentación malo porque engordó. No necesariamente, ustedes no tienen una idea la cantidad de personas que yo atiendo en el gimnasio que traen unos problemas alimenticios que van mucho más allá de la ansiedad y mucho más allá del sobreconsumo calórico. Hay personas que no disminuyen su grasa corporal que no bajan de peso porque no comen suficiente, tienen su metabolismo extremadamente lastimado. Y esto es algo que yo les recalco a las personas una y otra vez. Cuando ustedes quieren disminuir su grasa corporal, quieren bajar de peso, tienen que asegurarse que están consumiendo las calorías que necesitan, que no están consumiendo un déficit demasiado exagerado. Porque obviamente la gente dice voy a bajar de peso, mientras menos como, mucho más rápido voy a bajar de peso. Pero lo que no se dan cuenta es que si usted hace esa pérdida de peso de una forma demasiado agresiva, va a ser contraproducente porque lastimosamente nuestro cuerpo prefiere perder músculo que perder grasa corporal. La grasa corporal para nosotros es supervivencia. El músculo es un gasto calórico. Entonces, si usted a su cuerpo le corta las calorías de una forma extrema, va a llegar un momento, la segunda o tercera semana, en la que su cuerpo va a rehusar deshacerse de la grasa. No va a querer deshacerse de la grasa. ¿Por qué? Porque nosotros somos supervivencia. Eso lo van a escuchar de mí en reiterada ocasión durante este podcast. Nosotros somos supervivencia. Nuestro cuerpo necesita la grasa, por lo menos así es como nuestro cuerpo lo ve. Mientras más grasa tenemos acumulada, más posibilidades tenemos de sobrevivir si hay hambruna. Y yo sé que su refrigerador está bueno, está lleno, no va a haber hambruna. Pero así es como el cuerpo lo percibe. Cuando nosotros eliminamos calorías de golpe y nos metemos en un déficit demasiado exagerado, lo que nuestro cuerpo hace, si va a avanzar un poquito en las primeras dos o tres semanas, pero después percibe que hay poco consumo calórico que está eliminando sus reservas de grasa y simplemente trata de no eliminar más grasa. ¿Cómo lo hace? Por medio de el control o la regulación del metabolismo. Lo que su cuerpo hace es que si a ustedes le está dando 1,300 calorías diarias, su cuerpo va a regular su metabolismo para solo consumir 1,300 calorías. Y lastimosamente, ¿cómo lo hace? Por medio de la eliminación de músculo. Músculos más grandes consumen más calorías, músculos más pequeños consumen menos calorías. Entonces, para su cuerpo poder regular su metabolismo a esas 1,300 calorías que usted le está dando, tiene que dejar ir el músculo. Entonces, claro, usted ve la pesa y usted se emociona porque está bajando de peso, pero la mayor cantidad de ese peso que usted está disminuyendo es de músculo. Y eso es malo, porque ¿qué va a suceder? En el preciso instante que usted deje de seguir su plan de alimentación, va a tener rebote. Y ahí es donde usted escucha a su amiga que dice, es que tuve un rebote, es que la dieta fue mala, es que el plan fue malo porque tuve rebote. No es que haya tenido rebote, no significa que el plan haya sido malo. Lo que sucede es que usted, durante esa obsesión de disminuir su peso, de disminuir su grasa, se llevó el músculo por el medio y su metabolismo quedó lastimado. Está comprobado que por cada libra de peso magro, de músculo que nosotros aumentamos, nuestra tasa metabólica basal se eleva por 50 calorías. Si aumentamos 10 libras de músculo, vamos a aumentar nuestro metabolismo por 500 calorías. Si disminuimos 10 libras de músculo, vamos a disminuir nuestro metabolismo 500 calorías. Tiene sentido. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan qué tipo de entrenamiento tienen que llevar de acuerdo a su necesidad. El entrenamiento de peso es muy importante, porque nos ayuda a preservar la masa que ya tenemos mientras bajamos la grasa corporal, preservamos esa masa para que al final de la jornada terminemos con una suficiente cantidad de peso magro que nos permita tener un cuerpo, un metabolismo acelerado y así vamos a tener menos riesgo a rebote. Ese es el punto. Por eso es que es extremadamente importante que ustedes levanten pesas. Sí, el entrenamiento cardiovascular es muy bueno para disminuir la grasa corporal, aunque igual se ha comprobado que no es necesario. Si usted va a hacer cardio, hágalo por razones de salud, por darle trabajo a su corazón con un ejercicio cardiovascular. Pero cuando se trata de disminuir su grasa corporal, de bajar de peso, lo más importante es su plan de alimentación. Tiene que estar en un negativo energético, en un déficit calórico, una dieta hipocalórica. Así es como esto funciona, pero tampoco que sea muy exagerado. Siempre he recomendado que su plan en déficit sea de no más de un 20, máximo un 25%. Si su tasa metabólica basal es de 2,000 calorías, usted puede disminuir 500 calorías y consumir 1,500. Eso sería el mínimo. Mientras más usted va bajando de grasa, menos tiene que disminuir ese porcentaje de déficit. Si era 25, se devuelve a 20, a 15, a 10. Recuerden, para lograr una pérdida de peso segura, se hace de una forma lenta. Consideremos que una grasa, una libra de grasa, equivale a 3,500 calorías. Una libra de grasa. Si usted baja una libra de grasa a la semana, es porque está en un déficit de 500 calorías por 7 días. Ya sea por medio del entrenamiento, por medio de la alimentación, o por medio de una combinación de los dos. Cualquiera que sea el método que usted esté utilizando, en 7 días usted va a tener una pérdida de una libra de grasa corporal. Pero claro, esto es grasa corporal. Mientras más grasa tiene la gente, más tienden a perder peso. Pero tenemos que asegurarnos que esa pérdida sea única y exclusivamente grasa corporal. Háganlo de una forma cuidadosa. Si ustedes necesitan un plan de alimentación personalizado, si ustedes necesitan una evaluación que determine cuál es su composición corporal. ¿Cuál es la composición corporal? Es del peso que tenemos actualmente, cuánto de eso es grasa y cuánto es peso magro. Grasa, pues ya sabemos que existe la grasa parda, que existe la grasa oscura, la café, que existe la grasa visceral y que existe la sucutánea. Cuando se trata del peso magro, no es solamente músculo. Peso magro es huesos, órganos, incluso retención líquida y músculos. Pero ya sabemos que de todo esto, lo que podemos aumentar o disminuir nada más es el músculo. Entonces, por eso cuando nos referimos a músculo, pues nos referimos a peso magro. Peso magro es aumento de músculo o disminución de músculo. Entonces, determinar cuál porcentaje de nuestro peso total es músculo y qué porcentaje es grasa corporal, eso nos va a determinar cuál es nuestra recomposición corporal. Los hombres, para tener un cuerpo, vamos a decir, atlético, no que se vea así súper grande, rayado, pero que tenga un cuerpo atlético con un 12% de grasa corporal, están bien, con una buena cantidad de peso magro, claro. En el caso de las mujeres, cuando quieren verse apretadas, tonificadas, que sus brazos se vean trabajados, pero no exageradamente trabajados, espero que se vean tonificados. Una persona atlética tiene que estar por lo menos un 14% de grasa corporal. Todos los cuerpos dependen. Hay personas que con un, mujeres que con un 18% de grasa corporal se ven espectaculares. Hay otras personas que para poder verse como quieren verse, tienen que disminuir hasta los 9, 8% de grasa corporal. Todo depende. Pero si usted no tiene una idea de cuál es su composición corporal, usted se puede comunicar con nosotros. Hacemos una cita y le hacemos una evaluación para ver cómo está. Le explicamos qué de su grasa es visceral, cuál es grasa sucutánea. Podemos platicar de cuál es el problema por el que usted ha aumentado de peso. Puede ser ansiedad. Puede ser un descontrol hormonal. Puede ser el dispositivo. Puede ser que su sistema hormonal quedó bastante lastimado después de un embarazo. Puede ser dietas crash que lleva mucho tiempo haciendo. Hay un sinnúmero de factores que podrían ser la causa por la que usted ha aumentado de peso. Si descubrimos cuáles fueron las causas, podemos trabajar en la solución y ayudarlo o ayudarla a que disminuya esa grasa corporal por medio del entrenamiento y la buena alimentación. Si usted está lejos y está escuchando este podcast y usted necesita ayuda, de igual forma usted se puede comunicar con nosotros y nosotros tenemos la facilidad de, en línea, darle su asesoría en alimentación y su asesoría en entrenamiento. No importa cuál sea su composición corporal o su objetivo, nosotros tenemos las herramientas para ayudarlo o ayudarla a llegar a ese objetivo. Pero tenemos que tomar cartas en el asunto y entender cómo funciona nuestro cuerpo. Si nosotros entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, no solamente vamos a disminuir ese peso, sino que vamos a mantenerlo lejos de nosotros. Y de igual manera vamos a poder ayudar a nuestros seres queridos, a su esposo, su esposa, a sus hijos, a mantener una vida sana, buena alimentación, suficiente actividad física para mantenerse saludables por el resto de su vida. Esto fue Eli Son Dron Personal y Coaching Nutricional. Nos vemos más adelante con otro podcast. Ahora vamos a estar haciendo un podcast todos los días, todo esto siempre relacionado a su alimentación, su pérdida de peso, su aumento de masa magra y claro, le vamos a dar todos los datos para que usted pueda ir disminuyendo su grasa corporal donde quiera que usted nos escuche. Así que ya sabe si tiene alguna duda, si tiene una sugerencia, si tiene una pregunta, un tema siempre dentro del mundo de fitness que a usted le gustaría que tocáramos, déjenos saber. Y nosotros en el próximo podcast es muy probable que respondamos sus interrogantes. Nos vemos más adelante. Bye bye.